¡Esto! 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 El mundo donde la presión ¡Esto! ¡Un mundo llenado de pasión! ¡Esto! Mueve las caderas, el ritmo te llena ¡Viva, sueña con el sol! Oh 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 Yay, Ho! Luis En nicht Yay Ho! Tu cuerpo Yay, Ho! Mertimy Yay, Ho! Por dentro Yay, Ho! Yay, Ho! En duro sende Store Yay, Ho! La luz de Dusre La luz de Dusre Yay, Ho! ¡Aplausos! Una impresionante puesta en escena de este coro de Luis Manuel Rivero Ramos Dedicado, como ya les ha comentado mi compañera Pasantana, a la industria del cine Tan importante allá en la India El otro Hollywood, y de ahí su apelativo de Bollywood Y ya son tres años este coro de Luis Rivero Llevándonos a escena un gran espectáculo Porque no solo tiene un gran despliegue de voces Sino que además también una espectacular puesta en escena Con coreografías y con bailes y demás Este señor que ven ustedes ahora mismo es Eduardo Hablé Que es la voz que presenta detrás de las cortinas a cada una de las agrupaciones Las va introduciendo en el concurso Le verán luego, seguramente en la final, presentando a Sala Y es también autor de nuestros carnavales, Eduardo Hablé Que no es esta señorita tan hermosa Y tan bien pintada Resaltar también que en este coro salen los hermanos de Luis Rivero Dos hermanas y dos hermanos O sea, en total cinco Imagínate en esa casa como tiene que ser En esos coristas todo el tiempo ensayando las letras Es un coro muy animoso, me acuerdo de la academia ahora mismo Exactamente, la academia que fue en el año 2010 y el año pasado el triángulo Que se coló, como decíamos, en la final Levantemos el puño, juntos gritemos basta Vamos a revelarnos que empiece ya la revolución Y sintamos vergüenza de esta compañía de pata Que vemos impasible desde nuestro sillón Levanta la voz, contra los sucios banqueros Que vieron el sol, gracias a nuestro dinero Ahora que la crisis se cruza nuestro destino No estás vendido en la calle, y ellos siguen su camino Hay que rebelarse contra el gobernante Que no soluciona Que por nuestra gente Solo se enriquece Y se promociona Y con una tele Que a podrido puede Nos tapas la boca Hay que despertar Ir a la calle y luchar Sabiendo que el capitán No aguanta si los obreros En tu mano está Puedes rendirme sin más Y seguir siendo un porrego Pero si ahora no haces nada Asume las consecuencias Porque esta marrita paña La canto sí o deja de herencia El primer tango de Bollywood Haciendo paz Decíamos que es el primer tango de Bollywood De este coro de Luis Manuel Rivero Con una letra bastante crítica Con el país, con el gobierno Y la situación De crisis económica En general A los políticos Y a los culpables Fundamentalmente a la clase política ¡Vamos! 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 Como cada mañana, es cuando se despierta, lanza ese grito al mundo lleno de ganas de regresar. Buenos días, y mientras desayunan, va leyendo la prensa, se hablarán de Cádiz, a ver cómo le va, intenta seguir, pensando siempre en su frente, aunque en realidad, él siempre tiene presente. Que en el norte, los del sur, pasan frío, y hasta se sorprende, cómo puede ser de menos, se tira en la madrugada, la pelea de los vientos. Cádiz mujer con dos novios prendados de su talle, y su compañera, siempre está a su vera, dándole la mano, y lo es odilloso, que sería hermoso, que es que se casaron. Un amor profundo, fue el que trajo al mundo, otro gran gitano, carnecita de gallina, se le puso esa mañana. Y allí seguirán, seguro los años más, y no podrán en el mar, y en la forma en caramela, pero hay que acabar, la regalada o soñar, sintiendo a Cádiz más cerca. No sabemos cuánto vale, las copas de carnavales, para tantos gaditanos que viven lejos de nuestra tierra. Un recuerdo emocionado para todos esos gaditanos que nos siguen desde lejos, a través del satélite, de internet, y que pueden ver estas hechas gracias a la señal internacional de Canal Sur. ¿Cuánto vale para ellos una copa del fallo? Y es verdad, que lo estamos notando en las redes sociales, cómo se dirigen a nosotros, cómo tienen inquietud por ver nuestro carnaval cada año, y procuramos hacer lo que podemos, desde luego, pero bueno, por lo menos en Andalucía Televisión, aunque una hora y media, eso sí, ahora se está dando con retraso, los cuartos en este momento se están emitiendo también por satélite, en Andalucía Televisión. No sé si te has enterado, que los que van demorados, también te leen la carta. Y ya venía algún coriza, preguntándonos con prisa, si van a ir a la carta. Hay muchos que han preguntado, por los puntos del jurado, y yo les he dicho muy poco, tú no vayas a preocuparte, aunque yo lo sepa todo. Yo ya predile, que el mismo Juan Carlos, pasaba cuarto, porque el jurado controla de idioma, un bachilazo. Antes de anoche, todos lo vimos, el coro, por Dios te pido. ¡Vaya, yo te tengo que por mucho que me empeño en imitar el ritmo puro de cabrero! Yo lo destroco en compases de la India, que le hago si es que el ritmo me domina. Yo te juro que me esfuerzo y que lo intento, pero que las manos se me vayan desgabando y no consigue el ritmo más y ligotero. Nadie podrá arrebatarte y otra vez vuelva a cantarte y a decirte que te quiero. Y fíjense lo animado que están en el escenario después de interpretar el primer cuplé, cómo se vienen ellos mismos arriba, cómo están interactuando con el público. La verdad es que es un despliegue del tipo, es de una vistosidad increíble. Y la utilización de las manos en ese estribillo, ¿eh? Me recuerda, por ejemplo, a Titimundia, en aquel coro de los niños, la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Para la gente y en la batea seguro que los vamos a ver disfrutar muchísimo en las calles de Cádiz cuando se hace carrusel de coro. En la batea van a disfrutar ellos mucho y nos van a hacer disfrutar a nosotros. En los domingos de coros en la plaza y en otros rincones de Cádiz. Esto de los carruseles ya se ha extendido en los últimos años. Cuando salía por la playa, provocando con sus tangas, subía un montón la audiencia. La tiana, chiquilla mía, llenada al culo en la isla, la lleva con penitencia. En cambio, Kiko Rivera, a la gente les espera. Y aunque era un montón de flores, cuando llegó del programa, ya ni siquiera era gordo. Está de moda y ha hecho en el cine, corrente cuatro. Y ha declarado que ha sido por hobby, pa' ya del rato. Tú sí que vale, no la pantoa. Si sigas, sí, Kiko, paga la ungoña. Uno nace en torero y otro nace en piripollas. Vaya yo que tengo que por mucho que me perdió en imitar el ritmo puro de alfabrero. Yo lo mezclo con compases de la India. Peleado, sé que el ritmo me domina. Yo te juro que me esfuerzo y que lo intento. Pero aunque las manos se me vayan y acaban, hoy no consigue el ritmo más y ligotero. Nadie podrá arrebatarte y yo no me vuelvo a cantarte y a decirte que te quiero. Súper animoso el coro Bollywood en el escenario, ahora preparándose para hacer el popurrí. Qué ganita de disfrutar tienen y cómo han reanimado a la gente después del descanso. La verdad es que es espectacular en cuanto a coreografía. Sí, decía que hay que estar muy atento al popurrí porque ahora se están reorganizando y por ese escenario van a bailar y va a ser también todo un despliegue de coreografía. Muy visual, que es lo que siempre está pretendiendo en los últimos años Luis Rivero con este coro. Luis Rivero que ya ha apostado por el coro como componente y ha dejado su comparsa. O sea, la escribe solo pero no sale en ella. Ya no sale en la comparsa. ¡Cobre, cobre y cobre! ¡Cobre, cobre y cobre! Esas rimas que de vez en cuando suenan, ¿verdad? Desde gallinero, desde algún palco que más vale no reproducir. Debe haber sido muy lírica porque la gente le ha llamado poeta, poeta. Cuenta una leyenda indú que llegó a la India un gaditano para conocer a una estrella de Hollywood porque la quería meterme en el top, porque de ella estaba enamorado. Se vistió como uno más de su compañía para poder tenerla cerca. Si quieres saber cómo termina, entrena un poquito, hombre, porque ahora comienza. Para estar cerca de ella, me tienes que coger. ¡Cobre, cobre y cobre! En esta compañía, muy cerca la tendré. Me gusta que tengo en la memoria del iPhone. El número de móvil guardado del director me va a coger seguro. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Por estar cerca de ella te juro que soy capaz De llevar el elefante en procesión a catedral Y tú, y tú, y tú, y solamente tú ¿Sí? ¿Quién es? ¿El director de la película de Bollywood? ¿Cómo? ¿Que me había admitido en el reparto? Seguro que me toca estar cerquita de ella ¿Qué? ¿Que tengo que hacer una cena de amor? ¿Una cena de amor con quién? ¿Con el largo del cojo? Tú, y tú, y tú, y tú, eso lo vas a hacer tú Fue el primer día que el gaditano se metió a quesaya Fue, solo pensaba en que su amada cerca tenía que estar En los seis años se le veía que iba con la maldad Iba por ella a nuestra estrella, se quiere camela Y ella dijo, cuchalito Lejito, más lejito, no te peguen, quítala ahí Lejito, más lejito, a este tío lado por mí No te me vayas, no seas canalla, no te alejes de mí Viaja la India en tres aviones, solo he venido por ti Lejito, más lejito, estoy notando algo frito No te asustes, reina mía, soy de Cádiz y pedorquitos Y así fue como este grupo, se hizo un poco carnavalero Una peli que es de Bollywood, pero Bollywood viñero Y el casal del gaditano cuando le ensayacabamos a la estrella Que hizo llevarse a cenar Y como una freiduría no encontraba quien la había Tuvo que conformarse con un que va Un que va, con todo lo que pica aquí y lo que va La comida de la India ya lo sabe Pa' trapecerla en la maridonia para ligar Le evitó y un bocá le pegó No ves tú como pica el que va Y el vaso de agua para el que va Cualquiera la deja va a besar Apaga, meto tus besos El fuego del interior Por fin ya la besé No vea como pincha tú Que rara la cultura en tú La última escena de pronto llega ya Y aunque no intenta Y aunque no intenta No podrá Por más que la intentó solamente besar Y al final Sabía que la flauta tendría que usar Cobra, coge y se acerca Se va por allá y allá Y cuando llega Cobra, el baile de la cobra Cobra, y así por fin lo logra Cobra, el baile de la cobra Toda la pasión del capitano Llenó nuestra pasión para entregarnos Una historia de amor La que hoy comenzamos Cantando Cantando Que nunca acabará Mientras que te vuelvo a cantar Es que nuestra historia Nuestra historia Hoy llegará a ser Nuestra historia La paz de la ciudad Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Volverá a llorar Nuestra historia La paz de la ciudad Como toda historia Que se acaba Se acerca Ya al final De nuestra gana Una historia De amor Cantando En la gana El baile Que no terminará Mientras que te vuelvo a cantar Nuestra historia Nuestra historia Hoy le nacerá Nuestra historia Jamás tendrá un final Nuestra historia Nuestra historia Volverá a llorar Nuestra historia Jamás tendrá un final Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia Nuestra historia